Música Hola, me llamo Josefa Martos Muñar, soy diputado del Movimiento Hermandades Agua, mis hijos no son mencenarios Me llamo Jesucristo Guerrera, soy el coordinador del Movimiento Hermandades Agua, mis hijos no son mencenarios Yo soy el Cid Fildo Verán, padre de Jaime, el Cid Fildo Rodríguez, preso injustamente el 11 de julio por pedir libertad para nuestro pueblo Y me siento muy orgulloso de saber que lo que él dice es por el bienestar de nuestro país Y muy orgulloso de saber que él no es ningún mercenario como el régimen lo ha querido poner Y mandando a los jóvenes a morir a Ucrania, país mío, que está siendo masacrado por Putin Queremos a nuestros hijos en nuestra casa, muy orgulloso de saber que no somos ningunos mercenarios Patria y vida, libertad Música